buena gente como están buenos días feriado día hermoso fresquito poquito de viento pero acá estamos tranqui bueno gimnasia recibe huracán por la quinta fecha en el bosque un partido en el que gimnasia va a tener que levantar nuevamente meter su primer triunfo de local contra un equipo que no arrancó muy bien no es el mismo huracán del campeonato pasado ya no está cócaro que era el que más o menos marcaba la diferencia arriba creo que más ahorita medio complicado no sé si llegaba más las dos expulsiones los defensores en el partido anterior contra independiente lo hace a huracán venir un poquito más flojo de lo que está así que nada su partido hoy sí a ganar no sirve el empate que yo siempre digo el empate a melo hoy hay que ganar así que nada nos vemos allá en el bosque vamos lobo en teoría parece que juega baldo de entrada con mamini así que y milo por por canto después más o menos son los mismos que venían jugando así que con toda la fe y a ganar el huracán vamos lobo volvemos en el bosque